Esta canción dice, te amé, te quise Y las palmas, arriba, los brazos, arriba, y los brazos, arriba ¿Dónde está la marcha, marcha negra? ¿Dónde está la marcha cervecera? ¿Dónde está la familia Vilca? Y la marcha, marcha negra, y la marcha, marcha negra, y la marcha, marcha negra Arriba, arriba, como baya, como bosa, víselo Como me, como a nadie te amanece ¿Dónde está la marcha? Me lloré, me lo tenía hasta internar Ahora yo voy a llorar, hoy es mi llorar Yo luché, que me da la mitad Yo luché, pero tú me haces cañar Yo luché, que me da la mitad Yo luché, pero tú me haces cañar Y todo el mundo lo cantamos ahora Malo, malo, me haces cañar Ahora quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Vamos a hacer Quiero olvidarte Allá Dejame Te amaste Te quise Te quise Como nadie te amaste Ahora que vamos a hacer Pero tú me haces cañar Arriba Cerveza Arriba Cerveza Arriba ¡Ese! ¡Qué bonito! Para todos los corazoncitos enamorados Para los que aman y enamoran Y entra nada a cambio Y las palmas Arriba Los brazos Arriba Y las palmas Arriba Vamos chicas Lo cantamos ahora Con el signo del sur Y ame Como nadie te amaste ¿Cómo dice la mujer a caer? Y ame Pero te amas Y yo no lo cantamos Lo cantamos chicas Yo luché Por tenerte a mi lado Lo haces a mi lado Yo luché Pero tú me haces cañar ¿Cómo dice? Yo luché Por tenerte a mi lado La gente de cañinaca Yo luché Pero tú me haces cañar Lo cantamos al mundo Malo 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 Me haces cañar Ahora quiero 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 A ti Para ti Para los marinos Mis amigos Las palmas Arriba Salud Salud Como dice Te ame Como a nadie te amas Los enamorados Te ame Pero tú me haces cañar Yo luché Yo luché Por tenerte a mi lado Yo luché Pero tú me haces cañar Más fuerte Siga Más fuerte Yo luché Por tenerte a mi lado A mi ladito Yo luché Pero tú me haces cañar Y todo el mundo A la cámara A la cámara A la cámara Dice Malo 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 Me haces cañar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero 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 ¿Cómo dice? Quiero olvidarte ¿Cómo dice? Es el bolito ¿Cómo dice? Te amé Te amé Nunca pude Corresponder A mi amor Yo luché Yo luché Emanamente Por tu amor ¡Ven! 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 Amé Emanamente Por tu amor Yo luché Yo luché Yo luché Emanamente Por tu amor Y la palma Palmas arriba Y los brazos arriba Y la palma Palmas arriba Y los brazos arriba ¡Ley! ¡Esta ventecita Vuelta y la secuela ¡Esta ventecita Vuelta y la secuela ¡Esta ventecita Vuelta y la secuela! ¡Una ventecita! La gente hermosa ¿Dónde está la familia Mirka? La familia Mirka La gente de Caninaca ¡Gracias, Kichulo! Vamos hasta arriba Y sientelo, sientelo Vamos hasta arriba Y sientelo, sientelo Vamos hasta arriba Y sientelo, sientelo ¡Luis Víñez! ¡Qué bonito! ¡Es tonto! ¡Vuélvete! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Eso, eso! ¡Vuélvete! ¡Aguiencita de su! ¡Sos paseaditos! ¡Sos paseaditos! ¡Sos paseaditos! ¡Sos paseaditos! ¡Muevelo, sobrito! ¡Muevelo, sobrito!